Durante aproximadamente 40 minutos, el abogado defensor de la implicada, Roberto Ardila, expuso los argumentos a los presentes mediante etapa de alegatos de conclusión. Es de recordar que Ana María Aparicio Angarita es investigada por posible conflicto de intereses. Según la Procuraduría Provincial de San Gil, la mandataria celebró mediante escritura pública un contrato de dación en pago del predio El Huerto, que debía englobarse al predio La Primavera, para obtener la escrituración de los lotes del proyecto de vivienda de interés prioritario, del cual Aparicio Angarita era beneficiaria. Consideró la Procuraduría que con este actuar la primera autoridad del municipio podría estar incursa en conflicto de intereses por tener particular y directa relación con los resultados de la diligencia. Según el abogado defensor y en su alegato de conclusiones, asegura que su defendida, la exalcaldesa de Barichara, por encargo en un periodo del 2016, Ana María Aparicio Angarita, no incurrió en conflicto de intereses como lo asevera la Procuraduría, sino que ella actuó de buena fe. Actuar dirigido a evitar un detrimento patrimonial del municipio, por cuanto éste había pagado en el año 2011 por un área de terreno aproximado a las 7 hectáreas, y al llevarse a registros identificó un problema de superposición de áreas. Cuando el municipio midió el lote inicial, tenía menos áreas y requería solventar el problema para evitar un peculado en beneficio de terceros. Igualmente, aduce ante el procurador provincial que el proceso de escrituración de la dación de pago no se produjo en un solo día, es decir, el 30 de marzo de 2016, día en que la mandataria celebró el contrato. Roberto Ardila dice que éste se venía desarrollando con anterioridad a esa fecha en la notaría única de Barichara, y que por cuestiones propias del encargo de su defendida, se consolidó ese día de marzo. Insiste en que Ana María Aparicio Angarita en ningún momento sacó provecho ilícito alguno al suscribir como alcaldesa encargada a la dación en pago, es decir, la escritura pública número 164 de fecha 30 de marzo de 2016, la cual suscribió con el ciudadano Francisco Serrano. Por último, manifestó que la participación de la exmandataria, al ser beneficiada con un lote de interés social en el proyecto La Primavera, no corresponde a un beneficio ilícito, ya que ella adquirió el derecho desde el año 2011 al cumplir con los requisitos como cualquier ciudadano para ser partícipe de dicho proyecto. Ante la presentación de nuevas pruebas, falta de argumentación por parte del ente de control y solicitud de dar fallo absolutorio al proceso contra la exmandataria Aparicio Angarita, el procurador provincial local dio por terminada la audiencia fijando nueva fecha para el próximo 20 de diciembre, en la cual se deberá emitir fallo.